Cine 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 La primera vez, en mi casa Vamos a hablar de algo más divertido y más a menos y aquí tengo así al mi lado y si esto es así, aparte de poner la voz a las entradas de Mauno Soy Cristiano y Moreno y muchas retransmisiones, voy a hablar de cine ¿A que sí? Yo vinc a hablar de cine y de series y también lo que es presente Ahora vamos a hablar de series de televisión porque creo que será el día 18 esta semana se va a dar la espérens EMI El domingo es abandonada. No matía EMY, ni la EMY White House, sino los premios EMY. El EMY de este año. Pues sí, siempre, bueno, son unos de los que más me agraden porque son de las series de televisión y a mí, a banda del cinema, pues me agradan muchísimo las series y soy una apasionada de estas gales. ¿Y qué te han parecido los premios de este año? ¿Han sido buenos? Bueno, yo creo que han sido, yo he acertado casi todas las categorías, menos las de actor o actriz invitada, que ahí sí que he fallado un poquito, pero sí que he acertado muy bien y además han sido súper justos, creo que yo. A ver, va, el máximo, el máximo, ¿quina serie se han dut? Creo que ha sido una serie que no se lo esperaba y a través de un canal que no era lògic. Bueno, la serie que más premios se han dut es la de The Handmaid's Tale, que es la de El Cuento de la Criada, que bueno, ha sigut una sorpresa, sobretot, per a los demás de las series, porque ha sido una serie, bueno, es una serie que es súper atractiva, desde así recomiendo a la gente desde casa que veja The Handmaid's Tale, porque es genial, es increíble. Es un drama futurista, ¿no?, que habla un poco de... Sí, es un futuro que no se sabe exactamente cuando es, pero bueno, ahí estamos viendo esta imagen que es del principi de los emis, y esa actuación musical que nadie se esperaba, porque el presentador va a querer abrir esta gala cantando y bailando, como la mayoría de todos los presentadores de estos gales, pero bueno, ya veíamos ahí una antesala de lo que andaban a hacer los premios, y ya veíamos el propio ballet vestido de los protagonistas de The Handmaid's Tale, que es la serie de la que estamos hablando, y ese drama futurista que nos habla de que el papel de la dona ha pasado ya a un segundo plan, y bueno, el hombre es el máximo exponente de todo, de la cultura, de la economía, de la industria... Les dones serían utilizadas como covalles humanas, ¿no?, para procrear. Sí, sí, sobretot, a ver, es un futuro en el que n'hi ha moltísimes dones que no poden concebir, no poden quedar-se embarazadas, y las que sí que han sido mares en un tiempo enrere, doncs son las encarregadas de criar los hijos... De seguir procreando. Sí, de seguir procreando, pero para las familias que tienen dinero. Estaba viendo, bueno, así os veíamos varias de las protagonistas, una de ellas ha sido también... La guanyadora, sí. Y la recordaran algunos, a lo mejor, por la serie Mad Men, la serie esta que hablaba de la publicidad, y que ha estat mogollo de vueltas nominada, y por fin, s'han dut l'emi que tan desitjaba. Bueno, yo creo que un premi totalmente merezcat, porque la protagonista en esta serie lo pasa mal, mal. Y así veiem una otra de las premiadas también de la serie, que es Alexis, la tengo para así, Bledel, que es, también la reconejeran de series como las chicas Gilmore, que también m'agrada a mí muchísimo, y también s'ha dut un emi a mejor actriz convidada. Ahí sí que vaig acertar yo en la porra, porque me va agradar molt. Bueno, el seu paper es que el fa moltíssim fredat y es perds de punta, eh. A mí lo que me ha chocado de esta serie, que los premios, bueno, todo apuntaba a Netflix, últimamente es todo Netflix, HBO, y se me han dut una web, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Pulo? Sí, es una web, lo que pasa es que HBO sí que es la encarregada de que aparega esta serie en la seua página también. Por ejemplo, yo... O sea, que está por la red, ¿no? Sí. O sea, que yo sí que he seguido esta serie gracias a la plataforma HBO, yo pago mensualmente a HBO, y puc ver series como esta. Si veíamos a la protagonista, bueno, estaba súper emocionada y yo creo que el premio totalmente merezco de ver. Es una serie que ahora misma se acaba la primera temporada, pero después ya, bueno, aparte de decir que esta serie competía en Westworld, The Crown, House of Cards, Stranger Things, entre otros, porque son varias las nominadas, y se lo andó casi todo. Así veíamos a Alexis, que recibía también ese premio, que por cierto, esta actriz semblaba que tenía muchísima vergonya, porque va a ir a recoger el premio y simplemente va a abrir un papel, va a llegir los agradecimientos y se me va a ir. Bueno, pues ya que siga vergonyosa, no sé. Pues ya que siga vergonyosa. Pues ya que siga vergonyosa. Estamos viviendo ahora una transformación de la era. ¿Esta quién es? Es Alexis, sí, es la mateixa. Está ahí en el papeleta ahí, pero vergonyosa. Es que me va a parecer un momento muy gracioso. Estamos viviendo una transformación de la forma de consumir las series, porque las series ya no se ponen en, bueno, vamos a decir, Telecinco, Antena 3. También, bueno, también ya estrenos. Pero la gente ya tiene las tres grandes plataformas, tipo Netflix, HBO. Sí, Amazon Premium, Video también. Amazon que está apareciendo también, pero ahí. Y lo consumimos cuando nos da la gana y cuando podemos. Sí, yo creo que todo va evolucionando a que el propio consumidor, cuando venga, pueda ver. Así que estamos mirando una otra de los guañadores. ¿Quién es esta? Pues esta también es de Handmaid's Tale, también. Ella fa como de la guarda, de la tutora, de todos estos concubines, de los que vengan de Roget, y fa un papelazo increíble. También en The Leftovers, esta actriz también fa papelón, o sea, que también recomiendo. Y es que los veis todos, es que no puedo evitarlo. Yo arribo a casa y enseguida a la serie. Ajo antes de lletarse un capitol. Un capitolés. Un capitolés, ¿eh? Pues sí, siempre tenga gente que está preguntando, ¿me recománan series? Pues este es el momento de recomendarles, gracias a los emis, y recomendamos The Leftovers también, que se acaba de acabar, recomendamos The Handmaid's Tale, Stranger Things, todos estos que están en la mina. Para que nos estiga ver gente y diga, bueno, ¿qué es eso de los emis? ¿Qué es eso de estas series? Pues estos premios es el reconocimiento a grandes series. Y seguro que ustedes son a series como Canción Tista de Hill Street, La La Oeste de la Casa Blanca, Marmelo, Los Sopranos, pues estas series también van conseguir un raspremit dins de... Gran reconocimiento, sí. Esta, hemos de decir que es la 69 edición de los premios, que son 69 años, premiando a lo mejor de la televisión. Si has visto a Hill Street, yo no tengo 69 años, pero yo la he visto. Sí, bueno, hay muchas series míticas, también tenemos a The Wire, que se va a durar muchísimo. Yo creo que la gran olvidada en este caso ha sido Game of Thrones, Juego de Tronos, que todos desde casa seguro que la conoceu, y si no, por la publicidad, que siempre estamos rebent de... Yo no la he visto. No la has visto, pero has de verla, porque ya está a punto de acabar. Yo no la he visto. Y al año que ve, acaba. O sea, que ya... Y no sé si la voré... No, sí, sí, está muy bien, está muy bien. Está muy chula. Tendrás que verla. Le posaré deures a Rubén, para que veig a series. Faremos un esfuerzo, pero no es una de las series de estas que... Me ha hecho eso de verla. Pero bueno, si tú dices, lo veremos. Bueno, pues si estábamos hablando de drama, y no te gusta el drama, no te gusta Game of Thrones, Juego de Tronos ni nada, pues ahora hablamos de comedia, porque yo soy una gran apasionada de la comedia y bueno, me encantaría que ganara VIP, casi todos los premios importantes de comedia. Así seguimos viendo. Esta imagen que es del primer número musical, veíamos Stranger Things, la protagonista que estaba tan bien nominada, y la veíamos bailando en el propio presentador. Bueno, una serie que si sou amantes de los Goonies, de todo este tipo de cinema fantástico, esta serie es para vosotros, Stranger Things, cosas estranyes, que ya está a punto de estrenar la suena segunda temporada de la plataforma Netflix, como hablabas tú antes, Netflix, que nos va a durar poquets, la veritat. Y... Netflix, que van a ser soles de premio. No, no, Netflix tiene cuatro. Cuatro. Es muy poquets, porque también, si hablábamos antes de The Handmaid's Tale, también hablábamos de VIP, de esa comedia que se ha durado el premio un año más, porque ya hace muchos años que se están durando los Emmys, y bueno, esta comedia también es de la HBO, o sea, que ese canal se ha durado casi todos. Así tenemos a la protagonista absoluta de la serie, que es Julia Louis Dreyfus, que se ha durado muchos premios, siempre está pujando esos escalones para recogerlos, y que, bueno, esta serie, para hablaros un poco de lo que va, ella es una política, y habla un poco de lo que es todo el cercle que envolta la política de la Casa Blanca, de Estados Unidos, pero todo visto desde un punto de vista sarcástico, que a veces hasta es más veritat que comedia. A veces, ¿cómo se dice? La realidad superada a la ficción. Sí, yo creo que en este caso, bueno, y así la tenemos, ella también es Bandur, a banda de recoger el premio a Millors Series, la Bandur como protagonista, estaba ahí nominada también, la protagonista de Unbreakable Kimmy Smith, que yo la estoy seguiendo ahora esa serie también, y me encanta, o sea que son muchos noms en anglés, yo lo sé, Sí, sí, pero yo no lo he entendido, no sé si se le han regalado la lengua o qué, pero... Bueno, son muchos noms en anglés, pero bueno, si tenéis algún dubte, podeu escriurem y ya lo recomendamos también. Yo de enseguida. Yo de enseguida. Bueno, esta serie a mí me encanta, VIP de la HBO, y después también, ya cambiamos un poquito, porque bueno, también, Saturday Night Live, que sigueis, encara, en... Continúa, esta serie también tiene muchos años, ¿eh? Sí, sí, es un programa de televisión, porque realmente... 42 años en antena. 42 ediciones. Y esta serie, bueno, este programa... Sí, es que está ahí a medio camino. Cuán más caótica es el mundo, cuán más problemas n'hi ha, cuán más complicada es el presidente del gobierno, más éxito está teniendo esta serie. Bueno, porque estás hablando de que Alec Baldwin es va a durar el premio a l'actor de serie de comedia per interpretar, bueno, estem veient lo Alec Baldwin, porque estaba... Bueno, per un paper que va interpretar del propi president del gobierno dels Estats Units. De Donald Trump, sí. Que li va a dir, Alec Baldwin li va a dir, bueno, Donald, por fin tienes aquí tu emí. Porque claro, bueno, sabemos todos del pasado de Donald Trump y por fin tenía ahí el seu emí. D'una manera graciosa el va a recollir. Y ya pasamos a la categoría de miniserie, si el parís ve, ya hemos hablado de drama, de comedia y ahora toca miniserie y eso va a durar casi todo. Big Little Lies. Grandes, pequeñas mentiras, podríamos decirlo. Y es una serie también del HBO, es una miniserie, en París que son 8 capítols, yo la he visto, pero ahora mateixa no recuerdo muy bien, porque son muchas series. Pero bueno, es una serie que... Ahí estamos viendo a todo el elenco recogiendo el premio, y tenemos a Nicole Kidman, que estaba espectacular ahí en ese vestir roig, que me encanta. Tenemos también a Reese Witherspoon, vestida de blau, bueno, tenemos ahí todo el elenco, ¿vale?, que van ahora a recollir el premio a Millor Miniserie. La recomanemos desde así, y sobre todo por el papel que encarna Nicole Kidman, que es una mujer maltratada. Siempre está muy bien que a través de series, a través de algo tan popular, toquen estos temas que son tan seriosos. En este caso veíamos el seu hombre en la serie, que también se va a durar el premio a mejor actor, para encarnar precisamente al amante, al hombre de Nicole Kidman en la serie. Y yo creo que esta relación está portada de una manera muy sensible, que está portada de una manera muy bien, para que entengam tan bé que muchas veces les costa también a ellos explicar, no sé, contar por lo que están pasando. Y esta serie, pues eso, nos habla desde el punto de vista de varias mujeres, cómo es el día a día su, y de una manera que está muy bien resolta, para mí. Enhorabona la serie. Enhorabona la serie. Y ahora yo creo que ya sería el momento de dejar, bueno, así seguimos viendo, de esos tres protagonistas máximos de la serie, supongo que desde casa les conocéis de sobra, y bueno, yo creo que ahora ya sí que es momento de donar la enhorabona a todas las series guañadoras, y a hablar de cine. Porque ahora las series son muy buenas, pero también tenemos que hablar de cine, que tenemos que ir este caos de semana, si nos queda hueco, al cine a ver alguna película. Pues sí, porque se habla de tantas cosas. Este fin de semana, la agenda aquí, la buiga de tienda completa, la puede tener, pero el cine y todo, nos partes alguna película. Alguna película, bueno, yo te he dudado dos, que precisamente se estrenen en el Cines Altec, que ya la semana que ve, ya durem ese esperado concurso de entradas, pero bueno, ahora sí que les presentemos, les dos que duem, aquesta semana, y ahora la semana que ve más estrenas. Parlem primeramente de Kingsman, El Círculo de Oro, contamos, esta es una segunda entrega de Kingsman, de l'univers Kingsman, que nos provee de una novela gráfica, y por contarte un poco de qué va, ¿no? Per recapitular en la historia, conta la historia d'un agent secret, veterà que lidera a un jove en el món de l'espionatge i el converteix en una màquina precisament de l'espionatge. Això ens contava en la primera de les pel·lícules i ara torna en aquesta segunda entrega de la saga, els nostres herois s'enfrontaran a un nou repte. Quan les seues oficines centrals són destruïdes i el món és pres com a reent, el seu viatge els portarà al descobriment d'una organització espiar aliada amb els Estats Units i que s'anomena Statement, que es remunta a l'època en la que amb dues fos fundades. En una nova aventura que posarà a prova al màxim la força i intel·ligència dels seus agents, aquestes dues organitzacions secretes d'elit s'unixen per derrotar a un despiadat enemic comú i així poder salvar el món. Bueno, doncs ací ens torna a portar una pel·lícula plena d'espionatge sobretot, d'acció, de thriller, també de comèdia i en aquesta ocasió barreja el món Kingsman que és més british, més britànic amb el món un poc més americà. Jo veig molt d'efecte especial, eh? Sí, sí, clar, per supost. Vorem molt d'efecte especial, vorem moltíssima acció, vorem a Colin Fair també, i bueno, a mi m'agradaria llegir-te unes quantes persones que apareixen en la pel·lícula i és que són tantes que les tinc ací, Taron Egerton, Julian Moore, Halle Berry, tenim a Jeff Bridges, a Channing Tatum, a Pedro Pascal, de Narcos, de la sèrie, bueno, tenim a Elton John, tenim a Colin Fair, o sigui, que barregem, vorem, si és que, jo en duc lo millor del cine. Ja veig, ja. I res, bueno, això, recomanem des de Sea Kingsman, El Círculo d'Oro, sobre les crítiques, hi ha una barreja entre bones i molt dolentes, aixina que lo millor és que vagin, la fan este cada setmana en els cines al TET, o sigui, que la gent pot anar perfectament a vore-la i a disfrutar. Quina altra mos portes, a vore? I bueno, per tancar, si vos porteu una més per a adults, doncs ara, també una més per a les més xicotets de la casa, perquè el duc una nova entrega d'una pel·li de Lego, en aquest cas, s'anomena la Lego Ninjago Pel·lícula. Vaya nom. Vaya nom. A tu t'agraden les pel·lis de Lego? Bueno, sí. Sí, són animetes. Són animetes. Bueno, pues así el duc, una pel·li d'animació en vorem comèdia, també acció, no deixem l'acció de costat, i també és una aventura de ninjas, aixina que jo crec que és moment de parlar de la sinopsis i ja, aixina, sabeu un poquet més de què va la història. Ninjago ha estat en pau des que els ninjas van vencer a Ronin, però quan un desaparegut senyor de la guerra torna a reclamar la pedra dels elements, els ninjas hauran de juntar-se amb sensei, samurai, dragons i lluitadors elementals per lluitar contra els bruixos, guerres fantasma, la misteriosa lliga dels ninjas silenciosos i moltíssimes coses més per ahir, que n'hi ha. Ens conta com el jove lluit, el ninja verd i els seus amics guerres ninja han de salvar la seva ciutat anomenada Ninjago del malvat senyor de la guerra, Gar Madon, que a més és el pare del protagonista d'aquest que estem veient. Coses molt interessants i és que un dels actors dobladors d'aquesta pel·lícula ens parla que reivindica la possibilitat que sigues friki sense por a ser-ho i també aquesta pel·lícula envia un missatge molt bo sobre tot els més xicotells de la casa perquè de sobte el que és diferent amb el que tot el món es clava perquè de fet el seu pare és el malo resulta que en realitat és l'heroi o sigui que jo crec que per als més matos els agradarà perquè tenim una presència de comèdia que sempre ens esperen els pel·lis de l'ego també tenim acció però també envia un missatge molt bo als més xicotets que bonica la pel·lícula m'agrada molt sí jo crec que estarà molt bé és una molt bona proposta sobretot per als més xicotets i des d'ací també la recomanem bueno ja ho sabem la gent que estigui en casa que si volen al cine dos pel·lícules realment bones e interessants ojo la setmana que ve farem la pregunta per a sortejar aquestes entrades sí per supòs la farem farem el dijous que ve el que passa és que el dijous que ve tenim un problema que no sé si estarem ací amb el Sebastián anava a dir-te que jo tenia les maletes també preparades i no sé si estarem viatjant farem una conexió la gent que estiga a casa que estiga atenta perquè potser estem amb el Sebastián que estem ací en els estudis de TVA que si estem ahí escontrarem tot el que passa en el Festival de Cine bé moltes gràcies per estar una setmana més així amb nosaltres ha anat bé l'estiu perfecte meravellós i a vostres que estan en casa gràcies per acompanyar-nos un dia més avui és dijous i què passa el dijous que tenim la cuina de Colón recorden avui a partir de les 10 de la nit és que avui m'ha allargat molt en el programa amb el qual segurament la cuina començarà un poquit més tard però a partir de les 10 de la nit tenim programa d'estrenament de la cuina de Colón t'anem a cuinar una cosa que està superbona i el programa no estarà gravat en els estudis de TVA sinó en les instal·lacions de sanamientos Colón no s'ho poden perdre el respire des un rato en la cuina de Colón gràcies per estar ahí i que passen molt bona nit amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació Investigació Cultura i Esport